La guitarra Yo, yo, yo Sé que sola no estás Y sé también que no me puedes olvidar Pero tu orgullo pudo más Te quedaste con él, pero yo sé que no lo amas El cariño que te di En otros brazos jamás, jamás lo encontrarás Y sé que tú me vas a extrañar Cuando estés con él y me compararás ¿No serás feliz? ¿O acaso no entiendes? ¿Con otro cuerpo quisiste borrarme de tu mente? Yo sí te di mi corazón No me vengas a decir Que te da más amor que yo La guitarrita Yo, yo, yo Sé que sola no estás Y sé también que no me puedes olvidar Pero tu orgullo pudo más Te quedaste con él, pero yo sé que no lo amas El cariño que te di En otros brazos jamás, jamás lo encontrarás Y sé que no lo harás Y sé que tú me vas a extrañar Cuando estés con él y me compararás ¿No serás feliz? ¿O acaso no entiendes? ¿Con otro cuerpo quisiste borrarme de tu mente? Yo sí te di mi corazón No me vengas a decir Que te da más amor que yo